Hola, bienvenidos a LibreVive, un canal sobre tecnologías libres. Vamos a estar viendo qué es lo que trae la versión 9.4 de Rocky Linux. Esta distribución que se ha empeñado en ser compatible uno a uno con Rekhat Enterprise Linux. No importa lo que diga Rekhat, no importa las restricciones que ponga Rekhat, se mantienen firme en el propósito de ser 100% y boot a boot compatible con Rekhat Enterprise Linux. Y en el día de hoy vamos a estar viendo lo nuevo de la versión 9.4 de Rocky Linux que salió el 9 de mayo del 2024 y que por supuesto está basada en la versión 9.4 de Rekhat Enterprise. Por lo tanto, la mayoría de las cosas que incluye Rekhat Enterprise Linux lo va a incluir Rocky Linux. Fundamentalmente, una de las cosas por las cuales Rekhat se quejaba de estas distros downstream es que precisamente lo único que hacían era eliminar todo lo que tenía que ver con las marcas, marcas comerciales y que prácticamente todo lo demás se mantenía exactamente igual. Bueno, pues vamos a ver lo nuevo que trae la versión 9.4 de Rocky Linux y acá pues, bueno, está una lista creo que son de los patrocinadores y lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo está aquí, lo nuevo está aquí. Y aquí podemos ver que simplemente para hacer un upgrade de una versión anterior a la versión 9.4 bastaría con ejecutar este comando y lo vamos a ver en la práctica. Lo vamos a ver en la práctica. Entonces, digamos que de las cosas más notorias en cuanto a actualización tenemos Python 3.12, ayer veíamos que Alpine Linux también la versión 3.20 incluía Python 3.12, Ruby 3.3, PHP 8.2 sumamente actualizado, la versión de PHP es la última, pues no estoy seguro, creo que no, que no es la última versión de PHP, tampoco es la última versión de Python, la última versión de PHP 8.3, pero bastante actualizado, una de las cosas por las cuales centos, estoy hablando de centos 5, centos, sí, por allá por centos 5, una de las cosas que siempre notaba o echaba en falta era que centos incluía una versión de PHP siempre muy, pero que muy atrás de la última versión. En cambio, estas versiones de Rocky, las versiones de RedHack Enterprise Linux incluyen una versión de PHP que está actualizado, prácticamente está por detrás de la última versión de PHP, lo cual es normal porque hay que entender que estas distros son distros que están enfocadas a entornos empresariales, por lo tanto, buscan estabilidad en lugar de las últimas características. Por lo tanto, es normal que siempre incluyan estas versiones que no son las últimas, pero que sí están muy, muy pegadita a las últimas versiones y me parece excelente porque, como digo, allá por centos 5, había una diferencia de 3 o 4 versiones de PHP o quizás más y esto sí se notaba bastante a la hora de desarrollar. No es igual a desarrollar hoy en día con PHP 7.0 que con PHP 8.2, por supuesto, porque les va a ser mucho más fácil desarrollar una aplicación con PHP 8.2. Además, cree que va a tener como ganancia todas las nuevas características que incluye las últimas versiones como mejoras en el rendimiento, corrección de errores, nuevas características, en fin. Tenemos que la última, que la versión de Nginx de este popular servidor web es la 1.24. Y si usted quiere saber qué es lo que es ModuleString, bueno, pues Busque viene siendo como los grupos, pero en un contexto más reducido, un contexto más pequeño porque los grupos, digamos, que son, incluyen varios paquetes, pueden incluir varios módulos. En cambio, los módulos String vienen siendo como ya un poco más modular, algo más específico que, pues, te permite instalar un ambiente completo, pero los paquetes son más abarcadores, digamos, los paquetes no, los grupos son más abarcadores. En cambio, los módulos son más modulares. Entonces, tenemos que la última versión de Nginx, creo que es la versión 1.26. 1.26 es la última versión estable, por lo tanto, la que se incluye es la 1.24. La 1.24, que incluso no está aquí en la página principal de Nginx, pero sí es una versión, digamos que reciente, una versión que tiene, que no están por detrás de las últimas versiones. De hecho, la rama principal de Nginx es la 1.25, mientras que la última versión estable es la 1.26. Esto quiere decir que viene siendo como, que es la versión de soporte extendido. Habría que buscar qué significa el Mainline Version en Nginx, pero me atrevería a asegurar que es la versión de soporte extendido de Nginx. Por acá vamos a ver que se incluye en MariaDB 10.11, por lo tanto, no hay MySQL en Rocky Linux y tampoco en RedHack Enterprise Linux. Vamos a estar viendo en algún momento cómo instalar MySQL en RedHack Enterprise Linux, sino en Rocky o en Alma Linux, porque sí es posible instalarlo. Una de las cosas es que debido al cambio, cuando Oracle compra a Zoom Micro System, pues sucede esto de que la mayoría de las distros quitan, eliminan de sus repositorios a MySQL, a pesar de que sigue siendo software libre, a pesar de que la versión comunitaria se libera bajo una licencia GPL, pues eliminaron de los repositorios a MySQL y lo reemplazaron por MariaDB, que es una bifurcación de MySQL, que actualmente no podemos decir que es 100% compatible con MySQL, sino que toma características de MySQL, las incorpora en MariaDB e incluye otras nuevas características y que me imagino que también los desarrolladores de MySQL siguen muy cerca el desarrollo de MariaDB. Pues también incluye la última versión, aquí sí es la última versión estable de PostgreSQL, que es la versión 16, por lo tanto va a tener una versión sumamente actualizada de PostgreSQL, este poderoso y además popular, que cada vez gana popularidad en el entorno, no solo de desarrollo web, sino en el entorno empresarial. Tenemos también que se han actualizado git a la versión 2.43, tendríamos que buscar en el sitio de git, a ver, git source control. Aquí tendríamos que buscar acá, para ver que va por la versión 2.45, realmente el desarrollo de git es muy dinámico, se están lanzando nuevas versiones constantemente, mejoras, correcciones de errores, pero sí podemos ver que no está muy atrás de la última versión. Seguimos por acá, que bueno, esto está relacionado con git y significa Large File System, que no es más que poner ficheros como documentos, Word, Excel, en fin, bajo control de versiones y esto lo haría de una forma eficiente. Esto lo que te permite es esto, es esto precisamente almacenar este tipo de fichero de una forma eficiente. Por lo tanto, digamos que estas son las cosas principales de Rocky 9.4, pero también tenemos otras cosas por acá. Tenemos, por ejemplo, que en el conjunto de herramientas de desarrollos y compiladores, tenemos que se ha actualizado a la versión 17.0, el conjunto de compiladores LLVM, ayer veíamos con Alpine, que creo que usaba la versión 16.0, por lo tanto, Rocky está al día más actualizado que Alpine. En cambio, Ruse, podemos ver que la versión es la 1.75, mientras que la última versión es la 1.78. Lo veíamos ayer incluso en Alpine Linux y por lo tanto va tres versiones atrás. Tenemos que Go en la última versión es la 1.21. Creo que la última versión es la 1.22. y así podemos ver con otras herramientas. Por ejemplo, la colección de compiladores GNU se ha actualizado a la versión 13. A la versión 13 tendríamos que ver acá, pero lo podemos ver, lo podemos ver porque este es un proyecto sumamente interesante. De hecho, el kernel, bueno, nos fuimos para otro lado. Creo que es gcc. GNU.org en la colección de compiladores vamos exactamente la colección de compiladoras GNU. De hecho, el kernel Linux usa este, el compilador C de esta colección de compiladores. Podemos ver acá que la última versión es la 14.1 y bueno, acá tenemos que, por ejemplo, la 13.3 salió el día 30 del mes 4 de 2024 y de esta manera podemos decir que sí está actualizado. Aquí podemos ver un listado de los errores que se han corregido y en el área en el cual se han corregido estos errores. Más bien, entonces podemos ver aquí, por ejemplo, en el caso de Red Hat todos los todos los errores corregidos que también se corrigen, por supuesto, en Rocky y Linux. Por acá, seguimos por acá, software que ha sido, que ha quedado obsoleto, se puede ver acá, por ejemplo, .NET 7, OpenJDK 11, prácticamente queda obsoleto y desde aquí se pueden reportar errores. Ahora vamos a la parte práctica, a la parte práctica de hacer una actualización de Rocky Linus 9.3 a la versión 9.4. Vamos a ver porque no nos dice la versión del kernel que se usa, la podemos ver acá, que esta versión que es la versión 9.3, incluye el kernel 5.14 y esto es importante pues porque cuando actualicemos vamos a ver qué kernel, qué versión del kernel está usando. si usted quiere ver la versión en el cual se basa esta versión de Rocky puede hacerlo de esta manera. En este caso la versión de RedHack de RedHack Enterprise Linux que está usando la versión 9.3 de Rocky es por supuesto RedHack Enterprise Linux 9.3. Entonces vamos a hacer un DNF menos Y upgrade como estoy como root no es necesario el sudo entonces ejecutamos acá y vamos a actualizar pues acá se me van a actualizar muchos paquetes porque se me van a actualizar muchos paquetes porque esta versión de Rocky Linux 9.3 no está al día no está actualizado entonces 5.14 veíamos que la última versión del kernel es la 5.14 tenerlo en cuenta para cuando termine la actualización y todos estos paquetes que están acá 5.14 si se mantiene la 5.14 y lo que pasa es que cambia este numerito que está aquí nótese esta parte que está aquí este numerito es el que va a cambiar nótese aquí este pues con respecto a este que está acá pues se actualizan todos estos paquetes por supuesto porque esta versión 5.14 del kernel porque esto es una versión empresarial esto es para entornos empresariales por lo tanto lo que se busca es estabilidad que el sistema operativo que usted tenga desplegado en su entorno empresarial sea una roca sea robusto sea estable no de errores prácticamente lo instala lo deja ahí y lo puede usar durante años sin tener prácticamente errores ese es el objetivo de estas versiones empresariales de GNU Linux mientras se ejecuta aquí el proceso de actualización que lo hace rápido lo hace rápido vamos a ver la última versión de el kernel está por aquí y vamos a ver si la versión 5.15 que es de soporte extendido no puede ser de otra manera porque en las versiones empresariales sistemas operativos empresariales siempre van a usar versiones de soporte extendido la última versión es la 6.9.2 y pues Rocky incluye la 5.15 no 5.15 no 5.14 en cambio la 5.15 salió el 25 del mes 5 del 2024 y habría que ver aquí porque me llama la atención que la 5.14 no está acá y no se ve como soporte extendido habría que buscar e investigar un poquitico más sobre sobre esto si vamos a la parte de release 5.15 pues no 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 se ve aquí como de soporte extendido la 5.14 sería bueno investigar esta parte un i-r pues con un i-r también es posible buscar la verdad es que tendríamos que buscar esta información un poquitico más detallada porque si es la versión 5.14 es la que está incluyendo Rocky 9.4 igual aquí tenemos esta instalación en español vemos que ya está en la parte final 370 de 370 vamos a esperar aquí a que termine no no tiene por qué coincidir además porque hay que recordar que estas versiones empresariales de GNU Linux me estoy refiriendo lo que es Alma y Rocky dan soporte por 5 años de manera estándar después tienen un soporte extendido de 10 años ahora tenemos que hacer un reboot obligatoriamente para actualizar el kernel para que cargue mejor dicho la última versión del kernel aquí menos R sigue con la versión esta que veíamos anteriormente así que vamos a hacer un reboot y luego nos vamos a conectar por acá tenemos la máquina virtual vamos a esperar aquí está la última versión la versión anterior por si tenemos un problema con la nueva versión y aquí tenemos la última versión del kernel vamos a ver vamos a esperar a que levante la máquina virtual y ya pues nos vamos a autenticar aquí autenticamos menos R ahora si podemos ver las diferencias es mínima como pueden ver la numeración es mínima y usando la versión 5.14 como dije no aparece dentro de las versiones extendidas o de soporte extendido en en el sitio oficial del proyecto linux entonces vamos aquí podemos comprobar que ya hemos actualizado a la última versión de rokey linux con rokey release 9.4 esto es lo que quería mostrarles por el día de hoy así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres 2 6 5 6 6